¿Qué es el Centro de Tecnología y Inspección Departamental? Esta semana desde el Centro de Tecnología y Inspección Departamental hemos promovido la realización de actividades en el marco del Día Internacional de las TIC, que es el 25 de abril, mañana. Y durante toda esta semana se están realizando en las distintas escuelas donde hay intervención de dinamizadores del Centro de Tecnología, actividades para destacar el liderazgo de las niñas en lo que tiene que ver con la tecnología en educación. Ahí está. ¿Y por qué se hace ese énfasis en las niñas en la educación? Porque existe actualmente una brecha digital en género en todo el mundo. Y específicamente en la tecnología también se da esta brecha de género en mujeres que han estado más alejadas de la actualidad. Entonces se empieza el trabajo con las niñas desde la edad más temprana para que puedan incursionar en la tecnología para que sepan que ellas también son capaces de realizar actividades tecnológicas, de tener estudios en tecnología y después tener profesiones, ser futuras profesionales en el ambiente tecnológico. Esa es la idea. Bien. ¿Y el acto central dónde se desarrollará? Las actividades están haciéndose en todas las escuelas al mismo tiempo. Tenemos actividades, un cronograma, una agenda en cada escuela, en la escuela 127 de Barrio La Palma, escuela 117, los jardines 150, 151, en las diferentes escuelas de toda la jurisdicción de acá de Tacuarembó. La idea es que se realicen al mismo tiempo estas actividades, que todos estén reflexionando, no solo los maestros, los niños, sino la comunidad en general, porque las actividades se extienden a los padres en talleres donde las niñas muestran sus habilidades, digamos, en lo que son la realización de programación, la utilización de distintas aplicaciones educativas, y muestran también no solo a las familias, sino a sus compañeros de otras clases, de otras instituciones, y ahí se está fomentando el empoderamiento en las aulas de las niñas en lo que tiene que ver con la tecnología, que es una de las líneas de acción a nivel internacional para dar a conocer o potenciar la actividad de la niña con la tecnología. Bien, cuando hablas de programación, estamos refiriéndonos a programas dentro de la computadora que están desarrollando las niñas en este caso, y también tiene que ver con robótica? Tiene que ver con robótica, tiene que ver con programación. En Tacuarembó específicamente hay niñas que han sido reconocidas por su trabajo en programación, tenemos en la escuela de quiebrayugos, niñas tanto de nivel primario como de secundario, que han participado en las olimpiadas de robótica y han sido destacados su participación. Es decir, que nosotros no estamos tan alejados de modelos a nivel internacional de mujeres y niñas que se destacan en programación, ¿verdad? Bien, Alejandra, así que invitar a toda la comunidad a que se acerque al centro educativo y pueda apreciar todas estas actividades en el marco de esta semana. Exactamente, los maestros y los directores están llamando a las familias a acercarse a realizar este tipo de actividades y que las niñas lideren lo que es el acercamiento a la tecnología.